Estimados amigos, les habla el diputado Luis Florido. Hoy, 17 de noviembre, día viernes, les quiero seguir informando sobre el proceso de negociación internacional. El día de ayer, como todos saben, ya se recibió lo que es la invitación del gobierno de la República Dominicana después de que nosotros asumimos la ofensiva, hicimos la convocatoria para el proceso de negociación internacional. Por parte nuestra fue respondido afirmativamente. Ellos invitaron a que el día de ayer se enviara a unos representantes técnicos para todo el aspecto metodológico. Nosotros los enviamos y las reuniones se dieron. El día de ayer fueron pocas horas, pero fueron bastante positivas, sobre todo en los aspectos metodológicos que fue el objeto de quienes asistieron. Allí llevamos una delegación muy técnica de la Unidad Democrática. Por otra parte, nos estamos concentrando en la fecha del 1 y el 2, preparando todo lo que son los distintos aspectos de los distintos temas. El tema central es el tema electoral, que tiene que ver con elecciones limpias y transparentes, con observación internacional y sin presos, sin inhabilitados, que es lo que aspiramos todos los venezolanos. Eso pasa por la conformación de un CNE equilibrado para todo el país. Por supuesto, no nos olvidamos de nuestros presos políticos que tienen que salir libres. Hoy, por cierto, Antonio Ledesma salió por las fronteras, cosa que nos alegra y nos contenta a todos los venezolanos. No podemos seguir teniendo presos políticos en Venezuela. Sobre ese tema estamos claros. La apertura del canal humanitario y la restitución de funciones de la Asamblea Nacional. Yo reitero, quienes tengan dudas sobre este proceso que es tan importante para los venezolanos, estamos en la mejor disposición de contestarlo. Esta semana nos reunimos con familiares de presos políticos, nos reunimos también con víctimas, con familiares de caídos. Relatos muy duros, pero que nos comprometen en la necesidad de que tengamos justicia en Venezuela. Reconstruir el tejido social, reconstruir al país, pasa por un proceso de negociación. Recuerden que quien tenga una propuesta distinta a la nuestra, planteenla. Nosotros tenemos la mejor voluntad y la mejor buena fe de hacer las cosas por el país, comprometidos con Venezuela. Venezuela, pero quienes quieran regar sombras de dudas sobre el proceso, que lo hagan con argumentos, con justificación. Nosotros, reitero, estamos dispuestos a que quienes tengan dudas, responderles las distintas preguntas. No hay todavía un preacuerdo sobre temas, y eso sí queremos desmentirlo. Los días 1 y 2 se debatirán absolutamente todos los temas que hemos hablado de la agenda, y allí, evidentemente, esperamos que haya un acuerdo por el bien del país. Pero sabemos a qué nos enfrentamos, y estamos preparándonos para eso. Esta semana nos estaremos reuniendo en la comisión que se conformó para consultar al país, y, por supuesto, preparando cada uno de los temas para llegar de la mejor forma a este proceso que es tan importante para Venezuela. Así que un saludo a todos, y fuerza y fe.